Hola amigos, hoy vamos a aprender a preparar un encocao de pescado de una forma rápida, sencilla, pero deliciosa. Sin más, empecemos. Esta receta la podemos hacer sea con filete de pescado o con pescado así en piezas. Bueno, eso ya es a elección suyo. Bueno, también vamos a necesitar leche de coco que ahora les voy a enseñar a preparar. También puedo utilizar la leche de coco enlatada, un poquito de achiote o aceite con color. Vamos a hacer un buen refrito con pimiento rojo y verde. Si no tiene el rojo, use solo el verde. Cebolla roja, yo tengo acá cebollín, también puedo utilizar cebolla blanca o cebolla perla. Comino, pimienta, sal, ajo, limón para sazonar el pescado. Y acá yo tengo un mix de hierbas. Si usted no consigue de pronto todas estas, utilice solo cilantro. Yo tengo acá cilantro, orégano, orégano fresco y tengo la chillangua, que son estas hojitas, que es como el cilantro de campo. Bueno, primero vamos a sazonar el pescado. Le tiene que hacer unos cortecitos así, profundos, para poderlo sazonar. Y así mismo le vamos a hacer unos cortecitos. Primero vamos a ponerle el zumo de los limones. Pondremos un poco de sal, comino, pimienta. Ahora vamos a continuar haciendo la leche o sacándole la leche al coco. ¡Gracias! 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 Vamos a ver cuánto nos ha salido de la primer leche de coco, porque así conocemos a esta leche que sacamos en primer lugar. Miren, es más espesa, más blanquita. Tengo casi un cuarto de litro. Pero llevaremos nuevamente a la licuadora el coco que nos quedó para sacar una segunda leche. Si usted no tuviese ya más agua de coco, utilice agua común. Y así mismo, licuaremos bien. Acá tenemos la leche de coco, que está más rebajada, pero igualmente es muy buena, miren. Y tenemos... Acá, si notan la diferencia, esta se ve un poquito como más cremosa y está más blanquita. Y esta también está más espesa. Noten. Esta es la primer leche y esta es la segunda. Ninguna tiene agua. Solo tienen el agua de coco. 100% leche de coco. Tenemos aquí las dos cebollas, el ajo y los dos pimientos. Acá vamos a poner una pizquita de sal con pimienta y sofreiremos con un chorrito de achiote o aceite con color. Hay que cocinar primero bien estos vegetales hasta que estén bien, bien cocidos. Y listo. Acá vamos a tomar una decisión. Les voy a dar acá un tip. Esto de acá, usted aquí ya puede poner el pescado, le pone leche de coco. Entonces, usted va a tener una salsita así un poquito floja. Les voy a dar el tip que yo siempre aplico. Esto es que tomo todo este sofrito y lo llevo a la licuadora con un poco de leche de coco. De esta forma yo consigo una pasta muy cremosa y una presentación más bonita, más suave. Pero es opcional. Enjuagamos la licuadora. Ahora esperemos que empiece a hervir nuevamente. Listo. Entonces vamos a poner nuestro pescado aquí. Si fuese filete, el filete solo tiene que estar entre 8 minutos a 10 minutos. El pescado con espina demorará unos 12 minutos. Entonces vamos a poner que hierva acá. Le ponemos esto. Y un poco más de la leche. Y esperemos que hierva 10 minutos. En 10 minutos regresaremos. Mientras se va cociendo el pescado, vaya bañándolo con el jugo. Acá les voy a recomendar que no lo vaya a voltear para que no se le dañe. Porque el pescado es delicado y noten esta cremosidad. Ya pasaron 10 minutos. Entonces vamos a añadir la otra. La primera leche. La leche más concentrada. La leche más espesita. ¿Cuánto va a añadir? Dependiendo de lo que la salsa le haga falta. Miren. Acá les voy a dar un truco. No tiene que tapar la olla o el sartén nunca para que no se le corte. Ahora acá mezclamos bien y comprobemos el punto de la sal y vamos picando las hierbas. Lo que usted tenga a la mano. Como les dije, yo voy a añadir la chillangua, el oregano con el cilantro. Y esta salsa, miren qué belleza. Muy, muy hermosa y está deliciosa. Dejaremos cocinar solo un par de minutos más. Que se mezclen los sabores porque todo esto ya está perfectamente cocido. Y añadiremos por último las hierbas. Y apagamos. No deje recocinar el pescado para que no se le deshaga. Miren esta delicia, amigos. Y vamos a emplatar. Coméntenme con qué se serviría usted esta deliciosa receta. Yo la voy a acompañar con patacones, con arroz y aguacate. Sin más, yo me despido. Espero y se animen a preparar esta receta, amigos. Hasta pronto. Bye, bye. Bye.